Es realmente un mensaje de esperanza que se plantea en esta conferencia de que podamos trabajar conjuntamente, de que trabajamos coordinadamente está aquí la sociedad civil, Isabel, Marielena, Carolina, Luis, Francisco Rivas, Roberto, Orlando estuvieron los señores diputados, es que creo que tiene un sistema nacional de seguridad pública funcionarios de la Comisión Nacional es un ejemplo de que se pueden y se deben hacer las cosas entonces yo reitero mi agradecimiento, reitero mi reconocimiento y mi esperanza de que las cosas pueden ser lo mejor a todos, de verdad, muchísimas gracias muchas gracias para cosas como un foro como este son muy importantes porque permiten el diálogo y fortalecer vínculos de confianza con las instituciones y con las autoridades responsables de seguridad del país y primordialmente para fortalecer a nuestras policías crean que el hecho de que la sociedad civil participe en este tipo de reuniones me parece que les puede dar una visión diferente a lo mejor no siempre tenemos una razón no siempre a lo mejor decimos cosas que a veces les sean unidos pero creo que es importante refrescar a veces las ideas y hoy pretendo hacer eso esta conferencia marca un mensaje de esperanza gracias gracias gracias